La mamá y el mato dice que habla un putero, ¿te acuerdas? ¿Y cuánto lo hiciste de un malo? ¿Te acuerdas? ¡No, ese malo! ¡Bien! Anda, jugando viejas bichas, ¿te acuerdas? Decía, no, que es una vieja biche. ¡Bien! ¿Dónde vive el huevo o mariposa? ¿Así me dijeron? No vive tan cerca. Hola, ¿qué tal amigos? Otro día aquí en Quindro, el agua está un poco movida. Y vamos a preguntar acerca de cuánto cuesta o qué nos puede llevar a esa isla. Vamos a ir a preguntar por un huevo o mariposa que le dicen. Y a ver si nos puede dar una referencia de como cuánto cuesta ir a ese lugar. Allá, están poniendo una lancha, vamos a ver si nos dan chance ahí de preguntar. ¡Vaya! ¡Vaya tú! Creo que aquí bajaron una lancha. ¡Vaya! 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 Me parece que ese huevo o mariposa es famoso aquí. Vamos a preguntar también dónde encontramos a huevo o mariposa que me dijeron que es por la Tampico. Eso me suena a sushi. Voy a ir a buscar al de la mariposa de las lanchas y ahorita ya vengo para acá. Ándale pues. Échese por acá para que me compre todo. No, el de la mariposa de las lanchas es el que lleva, el que tiene unas lanchas me dijeron que lo fuera a buscar. Ah, el de la mariposa. Sí. ¿El huevo o mariposa? Sí. Vamos a buscar al huevo o mariposa. ¡Buenas! ¿Está el huevo o mariposa? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Vamos a buscar al huevo o mariposa. ¿Como qué tanto para allá? ¿Como qué tanto para allá? Allá está por allá. Allá está por allá. Hola amigos pues. Ese huevo o mariposa resultó solamente para nosotros ser un mito porque nunca lo encontramos. Llegamos al lugar. Sí se viven algunas lanchas. Pero resulta que estaba... Había salido, no sé. No había salido ahí al pueblo. No había ido a lanchar ni nada de eso. Alguien. Miren lo que me encontré. Está grande. Bueno amigos pues ahora vámonos a nuestra costilla. Vamos a seguir cuando se espera algo allá. Y más tarde les muestro. Hola amigos. Después de haber tenido una tarde asoleada. En una playa bastante chilen, tranquila. Comoda. Y yo haberme ya echado una siesta. Y haberme dado un baño. Hoy vamos, ahorita voy a ir a una junta con los amigos. Y después vamos a ir a... Voy a intentar de llegar porque la verdad ya estaba hecho pedazos. No quería volverme a despertar para hacer otra cosa. Y voy a intentar llevar a lo que serían las fiestas de esta pequeña gran pueblo. En el cual pues hay variedad de cosas artísticas y demás. Vamos a ir a ver un poco lo que es el manual. Que la verdad no lo he checado. Y pues en ocasiones vienen algunos artistas reconocidos. Nacionalmente y mundialmente. El cual como hoy jueves. Regularmente los más conocidos creo que los ponen los fines de semana. Para que la gente tenga oportunidad de ir. Empieza este jueves. Termina hasta el domingo. Entonces pues vamos a ver. Tres horas después. Gracias. Algo de Star Wars que es lo que no me ha tocado ver. Esta área es como las cosas que hace la gente. Vamos a ver que hay acá. Pinturas. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se llama Nelogramas. Es un hilo normal y ya lo ponemos acá abajo y toma el efecto. Es un hilo normal y ya lo ponemos acá. ¿Qué es esto? Se llama está muy padre. Periquillo Sarmiento. ¿Qué hubo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Un amigo que es pintor. Es buen pintor. Ahí están sus pinturas. Tenemos aquí unas áreas chilling. Para comerte un raspadillo. Comerte unas botanas. Una nieve de pitaya. No sé si alguna vez la han probado. Pero es la mejor nieve que he probado. Ya hemos logrado nuestro objetivo principal. El cual era encontrar el programa. Vamos a cogearlo rápido aquí en la luz. ¿Qué hacen estos hielos aquí? Señor hielo. ¿Qué hace este hielo aquí? Les quiero contar una historia rápida. De qué es lo que pasó. El Papa está estacionado aquí desde hace como dos meses. Esta puerta se quemó. Bueno, la quemaron. Pusieron esta cosa para que... Bueno, aquí ya se oí algo atrás. Pero debe ser como un triplay o algo así. Creo que la mandaron a hacer otra vez. Era una puerta pues... Como esta de madera. La puerta del medio la quemaron. Entonces la gente empezó. Eso fue como eso de la una de la mañana. La gente empezó. Ah, malditas feminazis. Malditas almaladrines. Madras salvatruchas. Que fueron los... Fue Drácula. Que quería quemar la iglesia. Y mil cosas así. Y al final resultó que... Todo lo que fue que quemó la puerta esta y demás. Fueron unos... Vagabundos, se puede decir. Sin casa, sin hogar. Que tenían frío. Porque fue ya hace como en los tiempos de frío. Y prendieron una fogata pegada a la puerta. Y por resulta que la quemaron. Y pues eso fue lo que... Resultó que... Que la puerta se quemara. Ningún... Ningún... Mataque de animal. Con él... Madre mía. Y otra rabajo de mí, Lupita. Gracias por ver el video.